¡Suscríbete al canal! Voy a cantarte este corrido Y aunque yo me sienta triste Haré un brindis por ti, mi primo Por ese pesar que mucho Mis más tristezas compartimos Te borró fuiste estrecho Ya muy temprano fuiste el hombre Aquel brazo pa' tus padres Fue rifándotela en el monte Un orgullo pa' tu pueblo Donde grabado está tu nombre Aún tus palabras se escuchan Tus hijos mucho te extrañan Tu broma entre tus amigos Entre la plebada faltan Tus familiares te lloran Más son tus logros que resaltan Día 19 de junio Medios de Texas informaban De un aparatoso accidente Cuatro hondureños viajaban Entre los cuerpos sin vida El de Nelson ahí quedaba Y este corrido Es en memoria a ti, Nelson Aguilar Rivera Que parte de tu primo Juan Ángel Pura familia Rivera Gallardo, primo Ay, ay, ay Y cántale bonito, mi Esteban Su madre a oír la noticia No puedo creer, hijo de mi alma Jamás me imaginé nunca Que en una caja regresaran Yo quería tenerte siempre Hasta que un día me enterraran Tu primo Juan Ángel dice No puedes ser mi gran primazo No olvido de aquellos tiempos De allá cuando en aquellos cerros Aprendimos a tener creza Y a rifarnos el pellejo Día 19 de junio Medios de Texas informaban De un aparatoso accidente Cuatro hondureños viajaban Entre los cuerpos sin vida El de Nelson ahí quedaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!